Hola mis cocineritos hermosos, bienvenidos nuevamente aquí a su canal de Cocinando con Ángel. Bueno pues hoy les voy a preparar unos deliciosos bistecs con papas que quedan deliciosos, no se los pierdan. Bueno y para este delicioso guiso vamos a utilizar, miren aquí tengo medio kilo de bistec de paleta. A mí me gusta este porque es un poco más suave y jugoso. Vamos a preparar una salsita y para eso voy a utilizar 5 jitomates, un trozo de cebolla, aquí tengo también 3 dientes de ajo y un puñito de chile de árbol. El chile de árbol es a su gusto. Bueno pues aquí tengo también 4 papas, vamos a agregarle un poco de cominos en polvo, pimienta negra y sal a necesaria. Y ahora sí vamos a preparar. En esta cazuela con aceite voy a ir agregando los bistecs y aquí le voy a agregar un poco de sal, le agregamos un poco de pimienta negra y los cominos en polvo. Así vamos a ir dorando todos los bistecs. Aquí en esta otra cazuela con aceite vamos a agregar los chiles, los jitomates que ya partí, los dientes de ajo y la cebolla. Y aquí los vamos a dejar freír un poco. Ahora le voy a agregar aproximadamente 2 tazas de agua y aquí los voy a dejar hervir para que se terminen de cocer. Bueno pues ya van a estar los bistecs. Por lo pronto yo voy a pelar las papas para picarlas. Estas las vamos a picar en cuadritos pequeños. Ya que retiré toda la carne, miren le agregué un poquito más de aceite y aquí vamos a poner las papas que acabo de picar. Le voy a agregar un poquito de sal y aquí los voy a dejar que doren un poquito. Bueno pues mientras yo voy a ir picando la carne. Esto la vamos a hacer así en cuadritos. Ya que están las papitas le voy a regresar ya la carne picada. Voy a mezclarlo muy bien. En el vaso de la licuadora voy a poner todo lo de la salsa. Le voy a agregar todo el agua donde se cocieron y también le voy a agregar un poco de sal. Y ahora sí voy a moler. Bueno y ahora ya se lo voy a agregar aquí a la cazuela. Ya nada más lo voy a dejar que hierva muy bien para que esté listo. Bueno y ya que está listo, miren yo me voy a servir. Yo lo voy a acompañar con unos frijolitos refritos, bien ricos. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Miren, deliciosos. Bueno pues vamos a probar. Bueno mis cocineritos, pues ahora sí llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Miren yo voy a probarla con una tortillita azul que están bien sabrosas. Esta me gusta comérmelo de esta forma. Queda sabrosísimo. Anímense a prepararlo. Van a ver que les va a encantar. Y si ustedes le quitan el chile pueden comerlo los niños, puede comerlo toda la familia. Bueno mis cocineritos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo aquí los espero en el próximo video. Cuídense mucho.